Voy a hacer Te cuento que no exististe Tú de mí Olvidas que un día me viste Y a lo vez Todos nos equivocamos Y eres mejor Que otro camino sigamos Y en esta despedida Que por el bien de todo Que se lo mejor Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amarás como yo Más hoy Porque me lloraré Me duele decirte Que has llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Vive en el tipo lejos Y a la distancia siempre serás Y te robo el secreto Te juro que nadie más Te amarás como yo Más hoy Más hoy Más hoy Porque me lloraré Me duele decirte Que al día o tarde Que al día o tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Por ti Vive en el tipo lejos Y a la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Mi eterno amor